Hola, bienvenidos a otro videotutorial. Hoy vamos a hacer una rana de papel como esta. Mueve la boca, ¿habéis visto? Bien, vamos a ver qué necesitaré. Vamos a necesitar una hoja de papel cuadrado y una hoja así rectangular, un trozo de papel. Yo he cogido un DIN A4, he hecho una diagonal así para coger un cuadrado y el trozo sobrante, que se me ha roto un poco por aquí, pero no pasa nada, pues lo uso para hacer la tira de papel que necesitaremos para mover la boca de la rana. Bien, cogemos nuestro cuadrado de papel y doblamos por la mitad, las dos diagonales. Abrimos y doblamos por la mitad, por las dos mitades. Bien, ahora vamos a llevar las cuatro puntas hacia el vértice central. El punto central. El punto central. Le damos la vuelta y vamos a llevar dos vértices. al punto central. Le damos la vuelta, lo ponemos así y vamos a llevar este lado y este a esta línea central. le damos la vuelta, giramos, doblamos esta punta, la llevamos hacia aquí. Le damos la vuelta y hacia adelante, así. Lo ponemos aquí en esta posición y veis estas solapitas, hacemos así, las cogemos, tiramos los dos de ella, así. Le damos la vuelta y ya tenemos la rana. Ahora podríamos dibujar, igual que he hecho con esta, en un papel blanco, he dibujado unos ojos, lo he recortado y lo he pegado aquí. Y esto es una tirita de papel rojo que la he pegado para que parezca la lengua. Ahora vamos a hacer el palote este. Pues cogemos nuestro trozo de papel, doblamos por la mitad, lo abrimos, llevamos hacia esta línea, abrimos, llevamos hacia esta línea y ahora vamos doblando así hacia delante. Muy bien, ahora lo introducimos por aquí, cogemos la hojita esta que va a ser la boca, ¿veis? Ya solo os queda decorarla para que sea igual que la mía. Hasta la próxima. No olvidéis suscribiros si es el primer vídeo que veis, activar la campanita, darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales y no olvidéis ponerme un comentario. Hasta la próxima.